Música No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No existe melodía en que no surjas tú ni yo Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Estás contigo en la distancia Amado mío estoy Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Más allá de tus labios Estás contigo en la distancia Amado mío Estoy Más allá de tus labios ¡Más allá de tus labios! Gracias.